Luego que se comunicara que el Papa decretó sancionar a Cristian Prex, las víctimas de Karadima y los laicos reaccionaron asegurando que ven esta situación como, una señal importante, el ahora ex sacardote está, siendo investigado como encubridor de abusos sexuales en colegio de la congregación de los hermanos maristas, además mantiene otra condena por conductas abusivas con mayores y menores de edad desde el año 2012. Juan Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz usaron sus cuentas de Twitter para referirse al caso. En tanto, Osvaldo Aravena, vocero de los laicos de Santiago, aseguró a Radio Cooperativa que ven esto como una, buena señal, agregando además que, es muy importante y no queda más que seguir acompañando a las víctimas, eso es lo que nos dice Jesús, estar al lado de los débiles y en eso vamos a seguir hasta que haya justicia, verdad y reparación. Por su parte, el vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, resaltó que, fue el reconocimiento de esos testimonios, de esas vidas quebradas, lo que gatilla que Cristian Prex salga del estado clerical.